Buenos días, buenos días, buenos días. Estamos jugando Cuphead el día de hoy. A ver cuántas veces puedo soportar muriendo antes de volverme loco o de aventar todo a algún lado. Y vamos muy bien, es un reto a mi paciencia. Pero mi paciencia es infinita. Así que... ¡Gracias! 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 ¡Échenme porras! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 El primero tiene la ru... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡HTwector! ¡Gracias! ¡Gracias! Buenos días, buenos días, buenos días a todos los que nos acompañan. A brawl is surely brewing, now go! No, 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 no. Buenos días, buenos días, buenos días. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Si no están completamente alineadas, lo tienes que hacer en el aire, pero para el aire ya te volviste... ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No mames! 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 ¡Gracias! 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 ¡Here's a real high-class battle! ¡You're up! ¡Oh, ya! ¿Por qué no se murió? ¿Por qué no se murió? Buenos días a todos los que nos visitan Estamos jugando por milésima vez Si hubiera alguien aquí, pues no sé De apoyo, tal vez podría estar contando Cuántas vidas llevamos o cuántos intentos Pero no sé Qué está pasando, hay gente que me Intenta ayudar y lo acepto Pero el juego Tiene mecánicas medio raras Cosas que deberían ser de ayuda Realmente son para Hacerte daño y molestarte Buenos días, señor Orrush Qué bueno que regresa, pensé que ya se había ido a ver Otros streamers Ahí va, ahorita ahí Tengo para dos, mira Ahí está, llegué con dos vidas ¿Por qué se puso así la pantalla? Buenos días, buenos días Todos, échenme porras Díganme algo, escríbanme algo Dado que ya nada más volvieron Una hora después y vieron que seguía con el mismo Jefe Recuerden que los quiero mucho Recuerden los suscriptores y miembros distinguidos del canal Este Pues si Si tienen recompensas pendientes ¿Qué significó ese de hecho, señor Orrush? Pues si no está aquí para apoyarme y echarme porras ¿Cuándo va a pasar? Yo necesito de mis seguidores De la gente que me ve Ya está Bueno, ahora solo con una vida No puedo No 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 ¡Adiós! Buenos días Disculpa, no veo... Espérate Buenos días Little Red 7 en 7 La última vez que te vi Ven, ven Pero porque... Porque necesito Necesito que me apoyen ¿Cómo está Red 7 en 7? A ti Ya eres un follower Ya eres un follower del canal Ya te tocó ver La recompensa visual ¿Un suscriptor? Digo, no es decir Gracias ¿Le ofrezco un cabecito? Muchísimas gracias ¿Recompensa visual? No Para el follower Para el follower es esta ¿Le ofrezco un cabecito? Esperen Alguien nos está siguiendo ¿Quién es? Para el follower Para el follower es esta Bueno Buenos días a todos los que nos están viendo Muchas gracias por su apoyo Y por verme Este... Buenos días a todos los que están viendo Más escenas de esta cosa Que solo hace daño A la mente de las personas Esta cosa Después de que dejaron una hora Solo Bueno Muchas gracias Oye Ay Espérame Muchas gracias ¿Tú sabes por qué? Oye Ay No es el nivel uno Rey ro Espérame Mira, cuando yo hice este Para cuando me dieran Cuando me dieran Muchas gracias Mira Para mí ¿De verdad? Mira, cuando yo hice este Para cuando me dieran Cuando me dieran Muchas gracias Pero no sé por qué Espero que te haya gustado Este... Pero no sé por qué No Para mí Por eso es que me acabas de dar Tú no me los activó Muchas gracias Este... Pero no sé por qué Y si algún día me hostean Les va a ir este Agradezcan al que nos está hosteando Muchas gracias amigo Y si algún día me hostean Les va a ir este Bueno Pero ya te puse el El estudio por los bits Tengo que ver si tiene un límite Mínimo Y déjame arreglarlo Para poner este El estudio por los bits Eh... Voy a hacerle otro Mínimo Y déjame arreglarlo Para poner este Eh... Voy a hacerle otro Mínimo ¿Por qué se escucha Que Rainer? ¿Cómo que escuchaste o qué? Eh... Voy a hacerle otro ¿Por qué se escucha Que Rainer? ¿Cómo que escuchaste o qué? Como un... 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 ¿Algo así? ¿Eh Rainer? ¿Cómo que escuchaste o qué? Echo Dame un chance Dame un chance Déjame ver que le puedo mover Para quitarle el eco ¿Algo así? Dime ahorita Si sigue el eco Después de un rato Ah... Perdón No te entendí Porque pusiste Se escucha eco Pero yo leí ¿Por qué se escucha eso? Pero... Ya... Ya le moví algo A la transmisión Bueno Little Red Seven en Seven Eh... Pues escoge Eh... ¿Quieres que me vaya Hacia el dado? Hacia el dado O que intente pasar este nivel O que intente pasar este nivel Tengo pendiente ese nivel El dado Los bits es el... Es una donación O sea... Eh... Él ahí me hizo Le hizo una donación A mi canal De cinco bits Y este... Y luego Si quieres luego te hablo un poquito Del tipo de cambio Y todo eso Para que no se... No se manche ahorita La experiencia Digamos Este... Pero... Pero eso es O sea Es una donación directa Y por eso Por eso tienen premio ¿Verdad? Pero yo quería que tuvieran Este... Sí Sí, sí, sí Si quieres luego Luego te explico No quiero que Que pues esté manchado Digamos la situación Por... Por andar hablando De cosas así O sea De... Del mundo real Por así decirlo Pero aquí jugando Por ejemplo Ya él Él pidió los bits Tiene derecho Tiene la lista La puedes ver Nada más dime cuál quieres Vaquero con genga Este es el vaquero Entonces Déjenme Siento que Ahí está O... No sé Así se vería mal ¿Verdad? No, pues Se pierde ¿Cuál prefieres? Te doy chance Solo por hoy Te doy chance Que tú escojas Pero técnicamente Vaquero con genga Sería este Sería chido ¿No? El segundo Gengar Gengar vaquero Chales Nada más Espero que ahorita No se lo que Hay que investigar Una manera de A ver Esto un poquito Por abajo Y esto un poquito Por arriba Mero Ahí aquí Con que no se caiga Este No, pues Muchísimas gracias Este Lil Red Este Cuando quieras Este No sé si por Haber donado Esos bits Ya puedes usar El Este ¿Qué? Me gustó mucho Me quedó muy bonito Y este Es para Este Pues para Suscriptores Pero lo puedes cambiar Por mariachis Como es común En otros lados Este Gracias por su visita ¿Qué escena Quieren que vea Ahorita A ver Déjame ver Cuáles Esta ya Esta ya Este te dio Monedas Ese no sé Que hizo El barco Está El barco O el mundo O este mundo De aquí Ese de ahí El primero De los Miembros Distinguidos En los que se incluye El Il Red Por sus Por sus cheers Este Puede escoger Cual Si el barco O ese de ahí Gracias a todos Los que nos están viendo Les juro que Ya me sentí así Cansado Ya me iba a ir Pero Como me Como llegó Más gente Como pasó Toda esta plática Ahorita Este Pues este Ya ni modo Como irme ¿Verdad? No puedo dejar Mala A toda la gente Que nos está viendo Les gusta ahí Mi Mi carita Bueno ahí está Ahí está Gengar Vaquero 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 Básicamente Los campechaneados Son un poquito Más Este Le agregan Algo de dificultad A cualquier juego Porque Se caen Y cosas así Y se aventó Ah mira De aquí Ya puedo llegar Ahí ¿No? Este Recuerden Que Para el que quiera Eh Mira Este Es que Esta es como Que una sala De entrenamiento Para el parry No me acuerdo Que te dan Aquí viene Este Es que Es que Realmente es más difícil De lo que parece Pero Al menos Estos son Más fáciles Que en un escenario Barco Ahí voy Ahorita Ahorita Lo he ido Al barco Esto era Nada más Termitente Este Y Pues este No No Entrenar Dash Sería muy difícil Entrenar Dash Ahorita Déjame Me meto A una escena Vamos al barco Vamos al barco Vamos al barco No sé Qué tipo De escena Es Nada más Tengo una moneda No me sirve Para mucho Ahí están Las dificultades Simple Y regular Entonces yo estoy Ahorita En regular Si no Pero el dash Es el que me cuesta Pero no usarlo O sea Usarlo En la Usarlo Al mismo tiempo Que disparas Por sí Por sí mismo El dash Pues no Mira O sea Nada más Está hecho Para esquivar No también vamos a ver no no estoy seguro no no me acuerdo espérate mi asistente dejó de hablar déjame activarla porque por qué hablar no hay un contador de muertes reiro a ver esas cosas las pues el que te cuesta esas cosas así vamos a ver vamos a hacerlo imposible el problema con el dash es que para disparar tienes el botón es el gas este el botón de disparo pasar de la forma a la forma y ahorita si te dejo es calcular pues sí ahí te aventaste solo ponlo en fácil rey 2 z no odio esto No, tío, no tiene nada. Perdón. Perdón. Cuba a decir los mensajes de hace una hora. No había pasado. Reiro. C. Ajajajaja te troleo con la moneda. LIL-RED7M7. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahorita te pongo el agradecimiento de los beats. El real. Y si hay límites luego voy a tener que hacer otro. No entiendo los saturnitos esos con el. Muchas gracias LIL-RED. Ahí, ahí. ¡Chin! Viva perfecto. LIL-RED7M7. Muchas gracias por los beats En vez de distraerme me está ayudando Buenos días, buenos días, buenos días ¿Quién nos está siguiendo ahorita? Parece que no jaló muy bien la recompensa del... Ahí está, se la... Muchísimas gracias, muchísimas gracias Little Waito Buenos días, muchísimas gracias por esto Sus, este... Déjame ponértelo bien Esperen, alguien nos está siguiendo ¿Quién es? Muchas gracias Little Waito, ¿de dónde nos visitas? Hola, no sé si ya nos habéis visto, perdón, ando ahorita un poquito estresado Jugando este juego que me estresa un poquito Bueno, ando muchísimo estresado jugando este juego que me estresa un poquito Pero lo hago por darle emoción a la gente que nos está viendo Este... Y también déjame ponerte tu recompensa por beats Para mí, ¿de verdad? Gracias, gracias MR Destructoid 1 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 Estos beats por pasarte el nivel XD Muchísimas gracias ¿Se conocen Little Red y Little... ¿Qué? Y Little Waito, me suena, me suena como que se conocen Este, le voy a poner el recompensa de beats otra vez ¿Para mí? ¿De verdad? Ah... Gracias, gracias Muchas gracias, pues vamos a seguir Como dice Chente, mientras la raza siga anaplavillando Digo... Fíjate, no te cuentan el parry de la palanquita Tiene que ser a fuerzas en los Hadoukens Recuerden también Little... Estos son nuestros íconos Nuestros emotes para suscriptores Calles en todo Y este es el de emotes para cheaters Tal vez ustedes ya pueden usarlo Calles 3 picalles Y en caso de que quisieran una suscripción La recompensa suena así Calles 3 cherriones Un suscriptor No sé qué decir O le ofrezco un cabecito Muchísimas gracias Ahorita las recompensas del canal Se llaman mariachis Y estoy usando Con los mariachis puedes comprar cambio de gorro O puedes comprar cambio de gorro campechaneado O algunas otras cosas El de calle sombrero Yo no tengo el de calle sombrero Ah, es que ese es de beats O sea, ese es para donadores nada más Calles en todo Z Calles 3 cherrio 1 Por eso lo puse cher Porque ese sí como suena como chirrio O sea, nada más Ahorita como hay muy poquita gente que nos ve seguido Nada más puedo tener una mod para suscriptores Y una mod para donadores Vamos a ver qué sigue Vamos a hacer una escena de estas Y luego vamos a avanzar Muchas gracias a todo su apoyo Realmente yo necesito Jugando así solo el estrés me gana Y con la plática y con las cosas que van saliendo Pues este me Me enfoco un poquito más Ese pásaro Ese está demasiado idéntico a El pásaro loco ¿Qué? Reiro Z El de la planta otra vez para otra hora Traete un suscriptor Un suscriptor no, no Un este Este me llegó tarde el mensaje Este Por ejemplo aquí esta madre no la puedo agarrar A menos de que llegue uno rosa Y le haga parry Porque nada más le puedes hacer O sea nada más le puedes hacer parry a los rosas A mí me va a dejar matar O bueno nada más voy a hacer el intento Miren para que vean lo que pasa cuando intento parry Uno que no es rosa Te mato Se me movió No me acuerdo que está tan idéntico El pájaro loco Deberían de mandarlo Ya ves nada más Por ejemplo aquí es más fácil Aquí es más fácil este Hacer el dash Porque Me pica todo Aquí es más fácil hacer el dash Porque hay zonas en las que Pues puedes concentrarte en otra cosa Y no nada más en disparar Vamos a esperar a que salga uno rosa Ahí voy Espero que les esté gustando Digo creo que los que llegaron Este Los aprecio mucho Pueden pedir sus mariachis Sus sombreros Todo Y como el canal es nuevo Pueden pedir Bueno no sé O sea no quiere decir que se vaya a cumplir Pero ¿Qué les gustaría Que se pudiera cambiar por mariachi? Hay otras páginas Que tienen cosas así De que Que la persona Tome agua Que la persona Se estire O sea esas son como que Las que te regalan ¿No? O sea como que Las ideas que ellos te dan Como que para que haya variedad Y que haya algo de Comunicación entre Los visores y todo Y pues con precios baratos O sea Pero este Órale Ok Algo Avienta fuego Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días No me dejen solito Porque me pongo triste Y dejo de jugar bien Si dejan de comentar Me pasan ese tipo de cosas Me pasan ese tipo de cosas No me dejen solito No me dejen solito No me dejen solito No me dejen solito Me dijen solito Hay demasiado mosquitos Están muriendo Voy a revisar Recuerden que los quiero mucho Gracias por sus visitos Gracias por ver el video 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 Reiro Z Este... No puede ser You're up No puede ser 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 Este... No puede ser No puede ser... No puede ser... No puede ser No puede ser... 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 Porque ahí no había Porque ahí se rompió Porque no le disparé con nada No, 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 no No, no, no Mira, ese es un jefe Es el que les estaba disparando Y qué manera de aguantar Creo que voy a gastar Gracias, gracias, gracias a todos los que me siguen viendo Le continuamos, nos vamos a descansar Cinco monedotas de oro Y el parry al cien Tal vez me tardé mucho Y eso que me fui rápido Aquí es donde te venden ¿Me están escuchando? Balas teledirigidas Un corazón Pero hace que Ataques más débil Azúcar para que el primer parry se haga automático Este está chido Ah, mira Este te sirve Ese whetstone Es como una lija Es como para afilar Ese hace que con el primer parry que hagas Lo hace como con una hacha, creo Y hace daño Eso te sirve para hacer Los mundos pacifistas Bueno Ahí la vemos Goodbye Te dijo el cochinito Este Nos vemos Y vamos a ver qué más arreglamos Este Aquí pues seguimos con el sombrero que Rayrock nos pidió Por el día de hoy Vamos a Salirnos del juego Y vamos a Pues acabar Descansar Los quiero mucho Y este Y nos vemos después Estoy Un gusto a todos los que me estuvieron acompañando Y no sé quién sigue ahorita Este Un gusto Y los espero mañana Ocho y media Y pueden hacer cualquier petición Y ya veremos Si la Podemos llevar a cabo Un gusto a todos los que me están Y ya no sé Y ya no sé Y ya no sé